Estás mirando al cielo detonado tu historia de ladrillos y portos el corazón sencillo lastimado con un perfil de tanto y corralor tal vez con tu dolor arrinconado te veo en la calle vieja el paredón y estés entre las cosas del pasado al lado de la chava y del burón Patio donde mamá me llevaba y el tango manso trenzaba cada noche un desafío Patio mío de la ropita colgada de la barra que silbaba y el sabalaje bravío Patio mío borracho de caña fuerte yo sé que un día te irá pero venciendo a la suerte te iré a buscar a la muerte para no dejarte más te añoran los compadres paca y lenghe te llora el payador sentimental tanguea entre las sombras su canyengue la pálida polla de aquel percal mal evo que en la esquina malherido de sangre entre ladrillos un malvón para salvarte Patio del olvido se reza tu repunto fundándome Patio mío donde mamá me llevaba y el tango manso trenzaba cada noche un desafío Patio mío de la ropita colgada de la barra que silbaba y el sabalaje bravío Patio mío borracho de caña fuerte yo sé que un día te irá pero venciendo a la suerte te iré a buscar a la muerte para no dejarte más